La comunidad de El Plan San Manuel Cortés está de feria patronal y es por ello que el comité de feria continúa con sus actividades patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús. La comunidad de El Plan en San Manuel Cortés está de feria patronal. Anuncian varias actividades e incluso su comida tradicional muy popular en esta zona. Casi estamos culminando lo que es lo de la feria. La actividad que tenemos para este fin de semana es el baile del recuerdo el viernes que vamos a tener el grupo musical el New Combo 75 de Santa Bárbara y como se llama también tenemos el palo encebado el mismo viernes en la noche como dejo el tipo 7 de la noche comienza ya. El sábado pues tenemos la actividad de lo que es la competencia de comida en Corozo, el que mejor cocine la comida en Corozo va a ganar 4.000 lempiras por medio de un patrocinador que conseguimos ahí y les invito el sábado que va a ser una fiesta cívica prácticamente. Vamos a tener un cuadro de danza, marimba y el domingo pues es el rotagol. El rotagol va a ser en el campo del Stevie para las personas interesadas, para los viejitos que decimos que les gusta el fútbol pues se pueden abocar a las 2 y media de la tarde es el rotagol. Y culminando la siguiente semana ya el carnaval, el 6 de julio es la carrera de cinta y el carnaval. A los planeños se le conocen como los coroceros, es una comida tradicional, ¿cómo se prepara? Sí, es una comida tradicional que la verdad que cuando yo le explico a la gente de Dublas y le digo que el corozo es más rico que el coco, la gente se queda así como dudando y como no lo han probado, entonces dudan pues, dudan, pero sí, el corozo tiene, es mejor que el coco porque como que tiene más grasa, se hace en sopa, tapado, el tapado es bien rico, aquí hay bastante gente que hace gallinas, hace pato en corozo, hace costillas de res en corozo, iguanas, que es la tradición también que la iguana, pero solo es por temporada, la iguana pues, pero de ahí toda comida que usted quiera hacer en corozo se hace bien. La comunidad del plan es más antigua que Cascurbarlo de San Manuel. Tengo entendido, no tengo exactamente ese dato, pero tengo entendido que sí, que ya día nos calienta el sol en este plan, ha habido bastantes generaciones que han pasado por esta aldea y la verdad que es una de las aldeas, se podría decir más importantes del casco del municipio de San Manuel, es la aldea que tiene más personas, más habitantes y ahí pues estamos tratando de que sea una digna feria, una bonita feria para la comunidad del plan. Para VIAVISION Noticias, a ver si formando la espadilla, VIAVISION siempre junto a ti.